Hola, soy Germán y te muestro mi barba A que hoy es navidad A no ser que veas este video mañana, pasado mañana, el día después de mañana, el día después de... Música Ok, ¿ya vieron la barba? ¿Me gustó? ¿Todo bien? Ah, ahora sí Primero que todo, feliz navidad Espero este año haya sido excelente ¿Algo que decir, Rodolfo? Ok El tema de esta semana no tiene absolutamente nada que ver con la navidad Vamos a hablar del bullying Todos alguna vez hemos sufrido bullying, hecho bullying O visto a alguien hacerle bullying a otra persona por allá Y como todo en la vida, el bullying ha cambiado mucho con el tiempo Ha madurado Ha crecido Le crecieron las buf... ¿Qué? Porque en mis tiempos cuando yo era pequeño, el bullying era algo así Oye Felipe, eres un tonto Y ya Los insultos iban desde tonto, súper tonto, mega tonto y súper ultra mega tonto Lo máximo que te hacían era quitarte el almuerzo Pero ahora... Oye Felipe, te voy a encontrar cuando estés solo Y te voy a partir en pedacitos con un cuchillo Debería agonizar lentidolorosamente Hasta que des un patético y último suspiro en este miserable mundo No solo ha cambiado en ese sentido También ha cambiado la forma de lidiar con el bullying Hoy en día uno le cuenta a tus padres que te hacen bullying Y su respuesta es Mamá, me hacen bullying en el colegio Ay no, tengo que llevarlo al psicólogo Ay, si mejor me enseñas a defenderme ¡Al psicólogo hija! ¿Cómo que a veces los padres lo quieren solucionar todo con el psicólogo? Literalmente por cada pequeño detalle No se confundan, es muy útil Pero en este caso no sé para qué sirve ¿Te creen que va a pasar algo así? Cuéntame Felipe, ¿cómo estás? Triste Ah bueno, no lo estés ¡Ah! ¡Estoy curado! ¡No! Antes era más directo el asunto Uno tenía un problema Uno solucionaba el problema Antes si ibas y le decías a tu padre Papá ¿Y mi hijo? En el colegio me hacen bullying Ah, patearle la entrepierna Y al otro día Oye Felipe eres un ¡Y problema solucionado! Ok, ya me dio calor Otra forma de bullying es la que te hacen tus padres Y lo peor es que lo hacen sin querer Creo Y es cuando te ponen nombres horribles ¿Por qué? Imagina que estás en el colegio Y están pasando asistencia Rodrigo Gutiérrez ¿A qué? Federico Espinosa ¿Dente? Débora Melo Si le pones un nombre así a tu hijo o hija Estás asegurando una vida de que le hagan bullying Un consejo para los padres Esta es una lista de nombres que ustedes nunca deben usar Aquiles Bailo Susana Oria Armando Casas Jorge Nittales Y por sobre todas las cosas Por sobre todo si tu apellido es Delano No le pongas a tu hija Dolores Hola guapa Hola soy Dolores Delano Esto es cholita Otro tipo de bullying es el que sufren las mujeres Cada vez que una mujer sale a la calle y le gritan Le silban Y la piropean No es tan complicada nuestra vida Lo que no entiendo acá es que cree el hombre que va a pasar ¿Cuál cree que será el desenlace de esta historia? What do you mean? Hola mamita Que bonitas piernas ¿A qué hora abren? No Es la historia de la existencia de la humanidad Eso no ha pasado Otra forma de bullying es la que te hace el profesor El mismo profesor El que se supone que te debería proteger del bullying Tu ángel de la guarda Tu caballero en su corcel Ok entonces si sumamos 2 más 2 es igual a 4 Ok estamos todos bien con eso? Ok 2 más 2 es igual a 4 Perfecto Aquí podemos ver que claramente el resultado es plátano ¿Alguna duda? Ah chupa el perro Pasan más de lo que no creen Y el caso más grande ahora en el mundo no se llama bullying Ahora se llama Cyberbullies Y no no es cuando Robocop viene y te hace bullying Es el bullying en internet Es cuando un buzón de la vida real Se mueve mágicamente a un computador y se transforma en un troll Drololololololololololol... Los trolls hacen muchas cosas en internet Te dicen gay, te dicen nudes y hasta aparecen en videojuegos Pero hay algo conocido en internet como el mayor bullet Es un clásico entre los clásicos en el cibertrolleo Y a todos los que están viendo este video les ha pasado al menos una vez Oye Ya viste que se filtraron en internet fotos de emma watson del nuda No por Dios envíame el link Oh por Dios este es el mejor día de mi vida, este es el mejor día de mi... Si no te han riquiroleado no tuviste infancia No, pero ya dejando las bromas de lado El bullying y el troleo es algo serio Si alguien te está haciendo bullying, cuéntale a tus padres Pero desde aquí yo les puedo prometer algo Conmigo aquí están seguros, todo va a estar bien Yo nunca, nunca en la vida los voy a trolear ¡PROGUNTA! Caíste en el troleo e intentaste ver si se te había pegado el computador ¿Alguna vez has sido troleado? Recuerdo que había un juego en internet de un laberinto Que uno tenía que arrastrar una pelota roja por el laberinto Y era muy difícil y justo en la parte donde uno tenía que concentrarse más Como estar bien pegado a la pantalla Te ponían un screamer y tú quedabas como pegado en la pared Y con un ataque al corazón Creo que esa fue mi primera vez siendo troleado Nota mental, no confiar en tus amigos En fin Y este fue el último video del año Y parece que el tercero también Si te gustó no olvides hacer clic acá abajo en el botón me gusta Tampoco olvides suscribirte para saber de inmediato cuando subo un nuevo video Tampoco olvides seguirme en mi trolero Twitter Twitter.com slash Germán Garmendia Y también estoy en Instagram Y si aún no conoces mi canal de juego Bueno, tienes Donde cuando no estoy siendo troleado Dice, tómate mi opción de un... Estoy conociendo a la mejor fangirl del mundo ¡BUBIS! Todo eso y mucho más en youtube.com slash juega Germán Si te gustaron los videos suscríbete que subo videos todos los días Y también le quería mandar un saludo gigante a Harold Castillo Alfredo Vivanco Damian Castro Y a Merli Delgado Recuerden que estoy mandando saludos entre las personas que compartan este video en Facebook Aquí abajo les voy a dejar el link Y bueno, espero les haya gustado el video Mi propósito para el siguiente año será subir más videos Le mando un abrazo psicológico navideño Les deseo una feliz navidad y un genial año Los quiero mucho, cuídense ¡Chau chau! Con George Catano Que otorgue un gran momento Que bonito lo que gustan Suscríbete Y abrazo No, pero nunca No, más